Hola amigos, bienvenidos aquí de regreso Vigüela TV. Mi nombre es Noé García, más conocido como el zombie. Este video es para las personas que me han hecho los siguientes comentarios o las siguientes preguntas. ¿Ocupo una vigüela cara? ¿Qué marca de vigüela tengo que comprar para iniciar a aprender a tocar? ¿Cuánto ocupo ahorrar para una vigüela y empezar a tocar? Ahora, si tú eres una de estas personas, lo cual hay varios de ustedes que inclusive me han dicho que ustedes no tocan vigüela pero llegan a este canal porque les gusta como suena la vigüela, yo les quiero decir que no ocupan comprarse una vigüela cara, no ocupan comprarse una vigüela de marca, no ocupan ahorrar tanto tiempo para comprarse una vigüela. Entre más tiempo duren ustedes ahorrando para comprarse una vigüela cara o una vigüela de marca, están prolongando el tiempo en lo que ustedes ya podrían haber echado a iniciar eso. En mi propia opinión, hay dos cosas que yo pienso que ocupamos que es de lo más importante y no hay que alojar feria. Lo primero es el amor al instrumento, como las personas que dicen que les gusta como suena el instrumento y ven canales como este o escuchan mariachi, tan solo por el sonido, eso es lo que ustedes ocupan, que les guste el instrumento. La cosa número dos, que pienso yo que es lo más importante, aparte de tener el dinero de comprar una vigüela, es tener la paciencia de estudiar y seguir estudiando y practicando el instrumento. Ustedes, su primer instrumento, si ya sea su mamá o su papá se los compren, si ustedes ya tienen su propio trabajo y están bien establecidos, y tienen la oportunidad de comprarse una vigüela de mil dólares o diez mil pesos o veinte mil pesos, pero no tienen la paciencia, simplemente van a dejar la vigüela ahí y de embalde el dinero que gastaron. Así es de que yo pienso que esas dos cosas son lo principal. Ocupas querer, querer aprender a tocar el instrumento y la paciencia en seguir estudiándolo, porque esto de la vigüela, de cualquier instrumento, no nomás son, oh, con cinco años que estudies ya vas a tener, no, los primeros dos años estás corrigiendo técnicas, estás corrigiendo posición, estás corrigiendo todo, se te está desalojando tu oído, hasta los cinco años todavía se te está desalojando el oído. Es por eso que digo, si ustedes son principiantes, no ocupan una vigüela, una guitarra, guitarrón, arpa, de lo más caro. Ustedes pueden comprar una vigüela totalmente nueva, a tan solo, si están en México, les puede costar entre cinco mil. Hay veces que hasta pueden encontrar viguelas de tres mil quinientos, cuatro mil quinientos pesos en México, en Paracho, Michoacán. Igual, estando acá en los Estados Unidos, no se tienen que comprar una vigüela ni una guitarra. Bueno, vamos a hablar de las vigüelas. No tienen que comprarse una vigüela de quinientos dólares, no tienen que comprarse una vigüela de seiscientos, mil doscientos dólares. No, con una vigüela tal y como esta de trescientos, trescientos cincuenta dólares, pueden aprender y pueden tocar todo lo que yo toco aquí con tan solo tener paciencia y amor al instrumento. Ahorita les voy a mostrar una vigüela que compré en Paracho, Michoacán. Me salió como en trescientos, trescientos cincuenta dólares, lo que es equivalente, depende de cómo esté el peso, quinientos, seis mil pesos, algo por ahí, y también todavía depende del envío. Esta vigüela me salió en ese precio con todo y estuche. Lo cual quiere decir es que con un precio bajo, igual también, si ustedes van a una segunda o a un tianguis, ven una vigüela de dos mil pesos, con que afine, con que le puedan dar vuelta a la maquinaria, con que la puedan rasguear, con que esté así y tenga quebraduras, pero que suene, con tan solo eso ustedes pueden aprender a tocar vigüela. Cinco mil a seis mil pesos, hasta si pueden encontrar de tres mil, tres mil, quinientos pesos, vaya, con eso pueden aprender fácil. No tienen que agarrar a un maestro en privado, no es por faltarle el respeto, pero aquí en YouTube hay varios vigüelistas, incluyéndome, que hacemos videos totalmente gratis para ustedes. Lo único que, si ya están viendo este canal, ustedes pueden suscribirse a este canal, pueden hacer su propia cuenta y dar like, compartir, que es lo que hace que muchos de nosotros estemos aquí haciéndoles estos videos gratis a ustedes. Igual, si están en los Estados Unidos y no tienen dinero para un maestro en privado, aquí con tan solo trescientos, trescientos cincuenta dólares y una cuenta de YouTube gratis, pueden aprender. Por eso les digo que lo que ocupan es el amor, no ocupan tanto interés en que, ah, ¿cómo se va a ver mi vigüela? O, ah, yo quiero una vigüela de marca. No tienen que hacer eso. Con lo más barato pueden aprender. Y recuerden, siempre lo he dicho, aunque yo, inclusive yo hago estos videos gratis para ustedes, siempre vale la pena gastar un poco en un maestro que les pueda dar clases en privado. Yo les puedo dar clases aquí a ustedes totalmente gratis, les puedo poner los acordes, las pizadas del guitarrón, podemos ir paso por paso, pero si ustedes no tienen alguien enfrente de ustedes que les diga, ahí para, hiciste algo mal, esto, ok, acomoda bien tu dedo, porque yo no puedo verlo. Pero claro, les puedo ir diciendo, pero no porque yo les diga, quiere decir que tocan igual. Entonces, si pueden hacer esa inversión, háganlo, se los recomiendo, va a ser el proceso más rápido para ustedes en aprender. Ahora, si para ustedes el dinero no es algo importante, se pueden comprar, siendo principiantes, se pueden comprar una vigüela de unos mil dólares, o se pueden comprar una vigüela de diez mil, quince mil pesos. Y sin faltarles el respeto, con la técnica que ustedes tienen como principiante, esa vigüela la van a hacer sonar a una vigüela de tres mil pesos, a una vigüela de trescientos cincuenta dólares. Por eso es de que les digo, al principio no tienen que comprarse algo caro, con algo de lo más barato, pueden aprender qué hacíamos varios de nosotros de chiquitos. Si nuestros padres no tenían el dinero para comprarnos a nosotros una bicicleta, agarrábamos lo de los demás, que eran las bicicletas de montaña, y ahí nos andábamos dando trancazos, nos caíamos, pero nos gustaba, ¿verdad? Entonces no esperábamos a que nuestros padres nos compraran nuestra propia bicicleta. Ustedes saben, yo eso lo pasé, yo agarraba la bicicleta del vecino, apenas alcanzaba, lo tenía que poner en unos ladrillos, y de ahí me subía, le daba a esas, me caía, pero me gustaba la bicicleta, nunca me esperé. Igual al instrumento, no ocupan comprarse una grande, no ocupan comprarse una de marca grande, no ocupan ahorrar tanto tiempo por una vigüela, no. Con tan solo, con que lleguen, encuentran una usada en dos mil pesos, dos mil quinientos pesos, si están en los Estados Unidos y van a un pawn shop, y encuentran una de 150 dólares, hasta con esas pueden aprender. Como pueden ver, o como saben, es más barata de lo que uno gasta en una vigüela de marca. Como pueden ver, ya viene con su estuche, que igual una vigüela cara lo haría, tiene su manija, de aquí ya podemos ir a la práctica, no la tenemos que ir agarrando así. Ahora tenemos la parte de adentro igual forrado, no esperen algo, un forro acá tipo Gucci tampoco. Hace el trabajo de lo que es un estuche. Y por último tenemos la vigüela. La vigüela, como pueden ver, parece vigüela, a pesar de que es una vigüela extremamente barata, es una vigüela. Claro, a lo mejor no se va a ver como una Morales, y a lo mejor nuestros compañeros nos van a decir, ¡Ah! Que tu vigüela, mira, que no se ve como una Morales. Pero uno le puede decir, pues tú pagaste tanto por esa vigüela, yo con ese dinero me compro cuatro más de estas, o tres. Tú vas a tener una, y yo casi casi voy a tener una por día. Pueden ver, lo mismo que traen las vigüelas caras, lo mismo, ¿ok? Traen trastos, algunas vienen con solo cuatro. Recuerden, si ustedes son principiantes, no van a ocupar tanto traste. Hay algunas personas que me han dicho, ¡Oye, pero mi vigüela, este, nomás viene con cuatro trastes, yo la quería con ocho, y quién sabe qué! Y apenas pueden, apenas pueden tocar un sol, y apenas pueden, este, poner la posición ahí de algún acorde. Todo con tiempo. Recuerden, primero, lo más básico, ya que vayan aprendiendo su técnica, su estilo, les va a pedir algo más. Pueden ver, está bajita, bueno, ni tan bajita, ni tan alta. Muy cómoda. Siempre lo importante, cuando compramos una vigüela barata, es de que, primero, que afine bien. Y, más que nada, no está pesada, tiene muy, está muy cómoda, un poquito gruesa, porque es de lo más barato que hay. Esta vigüela todavía aún fue más abajo, de cinco mil ochocientos pesos. Así es de que, por cinco mil ochocientos pesos, trescientos cincuenta dólares, trescientos dólares, la de ustedes se puede ver aún mejor. Este fue de lo más feito que encontré para hacerles este video. Vamos a ver el sonido. Como pueden ver, con esta vigüela podemos tocar joropo. Ok. Ahí está amigos, ahí tienen mi opinión, cuando me preguntan, que si tienen que comprar una vigüela cara, que cuánto tiempo tienen que ahorrar, no tienen que ahorrar mucho dinero, para llegar a cuatro mil pesos. Tenemos que ahorrar, pero no tienen que ahorrar doce mil, diez mil pesos, quinientos dólares, mil dólares. Simplemente, con que ustedes encuentren una vigüela, que sirva, de lo más barato, es lo suficiente que ocupan, cuando van iniciando. Ya conforme los años, ustedes van a tener una mejor técnica, van a ocupar más, de lo que es esta vigüela. Pero, para los que son principiantes, esto es más que suficiente. Así es de que, si les gustó este video, por favor, dejen su like, compártanlo. Si no se han suscrito al canal, por favor, suscríbanse. Otra cosa que quiero hacer, es que estaría chido, ustedes déjenme saber, si quieren que ponga esta vigüela, contra vigüelas de marca. Para las personas que ya son, un poco más, este, de intermedio avanzado, y, están pensando, en comprarse una de estas, o, comprarse una vigüela de marca, déjenme saber, dejen su like, por favor. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!